¿Qué es la salud de las marcas? Uno de ellos tiene que ver con los sentimientos. Podemos preguntarle a nuestros consumidores o no consumidores qué les inspira nuestra marca. Les inspira confianza, les inspira desconocimiento. Si tuviéramos que preguntarles dos conceptos básicos relacionados con nuestra marca, ¿cuál serían? Es decir, ¿qué significa para ellos? Esa es una segunda medición. Una tercera medición pudiera ser qué tan efectivamente estamos comunicando las cosas. Por ejemplo, en el caso de Tajín, junto con el de Avocados from México, hay un elemento muy importante de comunicación que es comer más saludable. Una de las maneras en cómo se puede medir, por ejemplo, la marca Tajín, es que también está comunicando este elemento de su marca, que es un producto saludable. Ofrecer un producto saludable a sus consumidores que les permita también comer más saludable. En el mercado de Estados Unidos, podríamos hablar de dos momentos para la marca y producto Tajín. El primer momento es cuando ellos intentan conquistar al mercado mexicano, mexicano-hispano, aquellos que todavía representan a la primera generación de migrantes, quizá la segunda. En ese sentido, no estamos hablando de un producto nostálgico, no estamos hablando de un producto que conocieron en México, sino un producto relativamente nuevo. En ese sentido, la campaña de comunicación tenía que hablar o tenía que basarse sobre la educación del consumidor, explicarles qué producto era, cómo se podía usar, en qué momento se podía usar. Esa primera parte, que fue la comunicación con el hispano, fue relativamente fácil, porque los mexicanos tenemos en nuestro ADN ese gusto por el chile, por el picante. Por otro lado, y de manera más importante, la estrategia de comunicación con el mercado general americano, en donde principalmente se atacó al sajón y al afroamericano, sí tenía que haber un elemento de comunicación mucho más profundo. El marketing digital tampoco es magia, tampoco es un generador de milagros. Evidentemente, con el marketing digital podemos llegar a una mucho mayor audiencia, con contenidos mucho más profundos, mucho más personalizados, con mucho mayor cantidad de mensajes, eso es cierto. Pero si nosotros no tenemos primero posicionado al producto, y me regreso al marketing básico o al marketing tradicional, como tener un excelente producto, tener el producto exhibido adecuadamente, tener una distribución que nos permita precisamente colocar el producto en los puntos de venta, etc., etc., pues el marketing digital no nos serviría de mucho. Una de las razones precisamente por las que quisimos tener nuestra continuidad alrededor de cuatro casos con éxito internacional era precisamente eso, resaltar que el producto, el servicio, el evento mexicano, siempre puede ayudar a hablar y posicionar mejor a nuestro país, a nuestro nombre en el extranjero. Cuando nosotros salimos al extranjero con nuestros productos y marcas, una de las cosas que tenemos que cuidar de manera especial es no replicar automáticamente las estrategias exitosas que nos han funcionado en nuestro mercado local, original.